¡Gracias! Muy bien, gracias. Gracias por tu tiempo, por tenerme y con muchas ganas de charlar del proceso, por supuesto. Genial. Bueno, empieza por contarnos, por favor, ¿en qué momento de tu vida profesional te encontró este proyecto? Mira, me encontró en un momento en el que estaba terminando varios documentales y estuve haciendo también unos trabajos para México, para un director que me está yendo muy bien. Y creo que ahí fue cuando Matt me contactó, vio uno de mis trabajos y nada, empezamos a charlar de este proyecto. Básicamente me mostró un poco del guión, empezamos a charlar y enseguida que lo leí me encantó y dije, por supuesto, contá conmigo y así empezó. ¿Y en qué momento del proyecto te uniste? ¿Ya existía la filmación, solo el guión? ¿Era un plan más una fantasía, una realidad? La verdad que me encantó unirme como medio que al principio, ¿no? Siento que, digamos, sé que Matt lo venía trabajando hace mucho y lidé y demás, pero nada, fue directamente con el guión, ¿no? Fue lo primero que me encontré, que es lo que más me gusta, ¿no? Que es cuando vos no tenés una visual siquiera, ¿no? Que estás como leyendo y nada, siento que el engage con la lectura es otra que con la visual. Y nada, empezamos a platicar y ver, yo le empecé a decir como ideas que teníamos para, que más o menos escuchaba para el score, y con Matt habíamos decidido que esto, que tiene como algo súper, súper integrado con lo que es el sound effect, ¿no? Como que siempre estuvimos como charlando de esto, de que la música y el sonido iba a estar completamente integrado, lo más integrado que se podía, así que, sí, desde los comienzos, por suerte. Y cuéntame una cosa, ¿cómo te relacionaste tú personal y profesionalmente con la apuesta temática del corto, no? La apuesta por reflexionar sobre quiénes somos o quiénes podemos ser o cuántas versiones de nosotros mismos hay cada vez que cruzamos la puerta de casa, esa posibilidad y también ese escenario que es el mundo de allá afuera. La verdad que me encantó y me sentí como muy relacionado. Hay algo que creo que hasta generacionalmente lo veo en muchas partes del mundo. Creo que nuestra generación, con Matt tenemos una experiencia pequeña, así que somos la misma generación, y es como que siento que nos atraviesa esto, ¿no? Es como una era súper, como de digital, de mucho contenido, con muchas ansiedades, con muchas distintas realidades, como que de repente estamos desconectados, estamos viendo un celular, ¿no? Y estamos en otra dimensión, ¿no? Después volvemos, ¿no? Súper, súper identificados y creo que es un reflejo de lo que está pasando hoy en día socialmente en un montón de lugares. ¿Y cómo te relacionaste con el crew, que tiene muchísima experiencia y que, bueno, además todo esto sucedió en la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue para ti trabajar en la pandemia y con gente tan experimentada? Y la verdad que estuvo genial. Me encantó, bueno, el hecho de estar en la pandemia y tener como esta cosa de la soledad también creo que ayudó mucho en el proyecto, ¿no? Porque vos, si lo pensamos, estamos como dentro de la cabeza del personaje todo el tiempo, ¿no? Y hay como una enorme soledad. Entonces yo creo que ese momento es como que siento que calzó perfecto, ¿no? Para ponerse como en carácter. Y después, bueno, trabajar junto a estos talentos, todo el grupo y el equipo súper, súper talentoso fue excelente. Después tuvimos la chance de ir para México y grabar allá la música y, bueno, conocer a Carlos Cortés, que es una eminencia también de sonido. Nada, la verdad que impresionante y, nada, se aprendió muchísimo y creo que entre todos logramos, nada, lo que ya van a ver. Este resultado que para mí está genial. ¿Y cómo fue tu proceso de composición? ¿Cómo trabajaste? ¿Cómo ha抓ado qué? No, 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 no. ¿Cómo trabajé de nuevo? Creo que el germen principal fue como esto de tener todo el tiempo presente que iba a ser como un score muy sonoro, como había algo de la sonoridad. Hay algo que acá en Estados Unidos se llama como eeriness, como esta cosa como molesta, esta cosa de tensión. Entonces busqué y trabajé con instrumentos que me daban eso. Hay muchos de los instrumentos que toco de manera no convencionales o con bowings y cosas. Trabajamos mucho con platillos de distintos tamaños. Uno cuando toca los platillos con arcos sale un montón de armónicos y de cosas. También acá con el tambúr, este instrumento que también cuando lo tocas, depende de donde lo toques, resuena con un montón de armónicos. Y tiene como este dirtiness, como este eeriness, esta cosa de tensión que está ahí. Que creo que al estar en la cabeza de este personaje tan conflictuado, creo que esto iba recontra la mano. Así que estuve todo el tiempo que pude, estuve tratando de enfatizar justamente eso. Esa tensión y que juegue y que dialogue con los sound effects. Te inspiraste en algunas otras obras, quizá visuales o no visuales, donde también el personaje principal tiene un estado mental de angustia, de incertidumbre. Y la música refleja ese no saber, esa necesidad de certezas que no está. La verdad no recuerdo una inspiración así puntual. Yo creo que fue como muy explorando acá solo. No recuerdo, y con Max creo que no teníamos tampoco una referencia muy clara. Fue como medio una hoja en blanco que estuvimos explorando los dos. Y yo le fui tirando como varias ideas y propuestas. Y nada, en el proceso vimos que cosas resonaban más que otras. Y nos fuimos quedando con eso. Y bueno, a partir de eso fui eligiendo como la paleta de colores que creo que iba más con la historia. Ya, yo cuando vi el tráiler me acordé de Pi, el orden del caos. Ah, sí. La música es constantemente su cerebro, ¿no? Sí, sí, como eso, de nuevo, estamos adentro de su mente, ¿no? Entonces, sí, tiene como esta cosa interna, tal cual. Cuéntame, ¿hay alguna anécdota cariñosa que recuerdes con mucha alegría del proceso de trabajar en este corto? Bueno, cuando estuvimos en el Splendor Omnia, que nos fuimos para allá, para donde vimos a Carlos Cortés y este lugar donde es el estudio de Carlos Regadas, estuvo muy bueno el hecho de que en un momento pensábamos hacer la música en ese recinto y encargamos como un montón de instrumentos y demás para regrabar. Y nada, fue muy gracioso porque terminó llegando otro tipo de instrumentos y otro tipo de micrófonos y demás. Así que, a último momento, decidimos cómo incorporar eso. Fueron como esos accidentes, ¿viste? Que pasan. Nada, no reíamos, pero... Bueno, uno se imagina ciertas cosas y de repente llegan otras. Pero, nada, eso fue muy gracioso. Lo terminamos incorporando. Y nada, después llegamos al día siguiente al estudio y lo grabamos en un estudio hermoso allá. Bueno, gente extraordinaria y con un montón de instrumentos. Así que, tuve la chance de tocar un montón. Trato de tocar todo. Trato de tocar todo lo que puedo ponerle las manos. Si hubo timbales, si hubo campanas tubulares, toque el cello, guitarras, percusiones, de todo. Muy bueno. Sol y sol. Bien, buena. Y do. Ahora uno bien grande en sol grave. Deja correr. Bueno, un poco hacia el final de esta entrevista. Hablas un poquito de la visibilidad y me gustaría preguntarte tú, ¿Para quién te imaginas este corto? De nuevo, yo creo que tiene que ver con... Me lo imagino con algo que dije antes, como generacionalmente. Creo que es algo que, de nuevo, nos atraviesa generacionalmente a muchas personas esto. Y me imagino que principalmente para ellos, ¿no? Para gente joven, gente que... Que nada, que le puede servir esta perspectiva y ver. Y que, nada, estamos de alguna manera u otra, en mayor o menor medida, todos en la misma manera. Así que nada, sí, destinado a ellos. Buena pregunta, no me la habían hecho. ¿Qué aprendiste en este proyecto? ¿Qué dejó para ti? ¿Qué te llevas a lo que sigue para ti profesionalmente? ¿Qué me llevo? Bueno, la verdad me llevo, más que nada, también amigos, ¿no? Después de estar en un proceso tan largo, ¿no? Y con tantas decisiones y con tantas idas y vueltas, se empieza a formar como una relación. Así que, nada, feliz con Matt, con todo el equipo. Estoy feliz de eso y, nada, estoy con ganas de seguir sumando y que sigamos yendo para adelante. Y, nada, me llevo una experiencia increíble. El hecho de también poder, como vos decías, trabajar con toda esta gente hermosa y talentosa. El hecho de poder viajar, de poder grabar en estudios. Y, nada, y que cada uno trajo como su mirada y su granito de arena a este proyecto que quedó hermoso. Así que me llevo mucha sabiduría y me llevo amigos. ¿Y qué sigue para ti, Ignacio? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Quisieras seguir trabajando en cortos, en formatos más largos, fragmentados como las series? Sin duda, nada, quiero seguir explorando todo este mundo, por supuesto, seguir haciendo películas. Ahora también estoy trabajando en largometrajes, estoy trabajando en otros cortos también ahora. Tengo en puerta también una serie que se va a venir más adelante. Nada, seguir, seguir construyendo, seguir haciendo, seguir a través de la música, ayudar a contar las historias, ¿no? Yo creo que de eso se trata. Y, nada, seguir experimentando y conociendo gente y estar abierto a nuevos proyectos y posibilidades. Así que, nada, con muchas ganas de seguir haciendo música. Bueno, pues muchísimas gracias y mucha suerte. Y todos después podamos ver en cuanto se estrene Dimensions of Self. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, igualmente. Y, bueno, nada, estamos al tanto de todo. ¡Gracias!